¡Suscríbete! Ya sabéis, ya os explico Cómo me lo paso y tal y tal, ¿vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El juego cuesta dos créditos Y nada, mi personaje es Roy Y como nos obligan a jugar Con otro personaje, pues me escojo al compañero O podemos escoger A Tiffany o al compañero, que no me acuerdo Cómo se llama Y bueno, metiéndonos ya Creo que es Bowman, metiéndonos ya en el En el meollo del juego La verdad es que el juego no necesita Patrón ninguno No se necesita Ni siquiera prácticamente nada de habilidad El juego es Hiper facilísimo, incluso hasta El combate que por ley el juego Nos obliga a perder Lo podemos ganar con suma facilidad Pero total, total Y es que todos los personajes Prácticamente todos los personajes Tienen la misma combinación de combo Que es Pulsando Dos veces patada débil Puño fuerte Alante puño fuerte En el caso de que nuestro personaje No tenga un alante puño fuerte Quizás sí que tenga un alante patada Fuerte Pues prácticamente lo que yo hago con Roy Es patada débil Dos veces Puño fuerte Alante puño fuerte Sorriken O el especial de Sorriken Que se realiza Dos medios hadokes Hacia adelante Más puño Y ya veréis Y así todo rato Nada más empezar Alcanza siempre al rival Cuando hemos metido el combo Nos acercamos un poco Después de meter el combo Mayormente en el primer combate El rival no se suele Levantar como acaba de hacerlo hoy Sino que a veces Se queda tendido en el suelo Entonces nos obliga a acercarnos Lo bastante Para volver a meterle el combo Sin embargo Si la máquina sí se recupera Al caer al suelo Se recupera rápido Con que demos dos pasitos Hacia adelante Para acercarnos Lo suficiente al rival Y para alcanzarle Las dos patadas débiles Del inicio del combo Suficiente Y así Todo el rato Seguís esa combinación Sin parar Y os hacéis El juego En un santiamén Yo bueno Yo me explayo Un poquito más Y aquí decido Jugar combo man Pues para Pues para enseñar un poquito Porque ya os digo Que realmente Yo no necesito El segundo personaje Simplemente Como nos vemos Obligado a tenerlo Pues oye Ahí hay que llevarlo Entonces digo Lo enseño en el primer combate Y vas que chutas Porque el resto del juego Me lo hago con Roy Porque no necesitas más La verdad es que No se necesita más Para pasarse el juego La verdad es que Hay varios juegos de lucha Que son un puto infierno Hacértelos Así de claro Por ejemplo Como es la saga Poweristing El Poweristing 2 Y el Poweristing Legends Me parecen Unos juegos infernales De pasártelos Con un crédito Sin embargo Luego hay otros Pues como El River School O Justice Project Luego también tenemos Por ejemplo El Father's Day Knight No Un Limited Codex Ese también es otro juego Súper sencillo Son juegos que Mayormente No necesitas habilidad Pero vamos Como ya sabéis Yo los traigo aquí Al canal Pues para enseñaros Aparte de El jugo en sí Y Ir completando La sección Bueno Empezamos el combate Con las dos patadas débiles Es que alcanza directamente O si no Podemos optar Por hacer combos a Eros Como veis Yo me explayo un poco Para no hacerlo Excesivamente repetitivo Pero Que Que el juego es Repetición Repetición El juego La máquina es Es nula Así es que prácticamente No se cubre de nada Entonces yo lo que hago Es ese combo Que bien os he explicado Dos patadas débiles Puño fuerte Adelante Puño fuerte Sorryuken Y si tengo especial Especial Con el especial Es muchísimo más fácil Luego continuar Empalmando Combos Ya que Nos deja mucho más cerca Que el Sorryuken Como veis Nos deja más lejos A Sorryuken Y tenemos Nos obliga a dar Ese paso Esos dos pasos Hacia adelante En cambio El especial No El especial Nos lo deja Pegadito A nuestro lado Con lo que Seguir continuando Con el combo Es sencillo Muy sencillo He estado intentando A ver si podía Grabarme La segunda parte Con el emulador De la Dreamcast Pero por desgracia No lo consigo Me va Muy muy Lagueado Pero que muy Lagueado Así que No recuerdo Si tengo este juego Para Playstation 2 De hecho Ni siquiera sé Si está para Playstation 2 Si está para Playstation 2 Lo intentaré conseguir Y cuando tenga Las veo Pues obviamente También lo traeré Quería traer El de Naomi Pero es que No sé No tengo un PC Que vaya Que me corra El juego perfecto O sea Es que el juego Me corre bien El problema No es que me corra mal El problema Es que a la hora De grabarlo Ya sea con el Fraps O el Camtasia Se laguea Va super lento Se laguea Entonces no puedo Grabarlos Bueno Llegamos a nuestro Tercer combate Este combate Es opcional Si lo perdemos Vamos por el camino largo Y si lo ganamos Vamos por el camino corto Se ahorran muchísimos combates Si les ganamos Yo como quiero ir por el camino largo Me voy a dejar ganar Pero porque quiero dejarme ganar Porque ya veréis Que haciendo este patrón No me toca la máquina Absolutamente Nada Hasta que yo no me dejo golpear Yo le empiezo a pegar a los profesores Al jideo este Por todos los lados Ya veis Sin parar constantemente El combo Sin cesar de hacer el combo Es que si la máquina se lo come Todo el rato Y voy variando Entre hacer el serruken O hacer el El especial doble O sea el especial de Dos jadoques hacia adelante Más puño Luego aparte de eso Pues aprovecho De que ya tengo Cinco o seis especiales Abajo Pues hago los dobles Para ir quitando Un poco más de vida Y así todo el rato Ya veis Pum Vuelta a empezar Pam pam Ya habéis visto Que ya lo tengo casi Casi Machacado del todo Y todavía no me ha tocado Bueno aquí creo que ya me dejo ganar Si Aquí ya me dejo ganar Fijaos que nosotros No le quitamos nada Es como si le estuviésemos golpeando Un golpe débil Constantemente Cada combo Pero se puede hacer Pero digo yo No Yo me quiero ir por el camino largo Porque si no El desplay va a ser O sea la partida Perdón Va a ser excesivamente corta Y yo lo que quiero Es enseñar un poco más De los personajes del juego Porque a pesar de De su escasa dificultad Que es un paseo El juego es muy agradable De jugar Y me parece bastante bonito La verdad es que Me gusta mucho también Como están dibujados Los personajes Eso si Los polígonos ya no Pero los dibujos si Y creo que está bien Ahora veis Vamos al capítulo 4 No obstante Si hubiésemos Ganado ese combate Pasamos automáticamente Al capítulo 7 Entonces nos comemos El 4, el 5 y el 6 Nos estamos comiendo Tres combates Luego está El tema del jefe final No sé realmente Esto me pasa en algunos juegos Que no sé realmente Cómo Acceder al jefe final Hay veces que he hecho El camino corto Y me ha salido Hay veces que he hecho El camino corto No me ha salido Y lo mismo Para el camino largo A veces he hecho El camino largo Y no me ha salido Y otras veces he hecho El camino largo Y si me ha salido Con esto Lo que estoy intentando decir Es que esta no es La primera partida Que grabo De hecho he grabado Muchísimas partidas Pero es precisamente Porque no me ha salido En el camino largo Y yo quería grabar El camino largo No obstante en esta partida Que si que he grabado Si que me sale Entonces es con esta Con la que me he quedado Pues era lo que yo quería Desde el principio Hacerme el camino largo Y a la vez Con el jefe final especial Y se ha conseguido Ya veis que A pesar de que Aunque yo no No me la paso Todo el rato Haciendo el combo Sino que a veces Espero a que Pues soltando algún golpecito Que otro al aire O así Para provocar a la máquina A ver si Si le da por hacer algo más Y Y no Si es que Es que Te lo haces Con la minga El juego En serio Es Es absolutamente Facilísimo De hecho También cuando Vaya a subir El El Fate Un límite codex Que es de la versión De PSP Hasta que No pueda grabarlos De Playstation 2 Voy a tirar De lo que tengo Ya en la recámara Grabado desde hace tiempo Y los voy a ir subiendo Porque Aunque ya no quedan Casi ninguno No me quedan casi ninguno Si me quedan igual Unos 10 Y para de contar Ya sabéis que Dijimos que nos íbamos A tomar un descanso Con la sección De grabar juegos de lucha Iremos subiendo Todos los que tenemos Que llegará un momento En el que En el que se acaben No sé si mi hermano Está Con alguno Así Creo que me dijo Que estaba Intentándolo Con la saga De Samurai Shodom Pero vamos Que Se ha Se ha comprado Recientemente La Playstation 4 Y Seguramente Le dará más caña A la Playstation 4 Que Que al Mame Para hacerse esos juegos Con un crédito Pero bueno Todo se verá Y ya veis Así Pam 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 Y Y se se acabó Y Y lo bueno que tiene Este combo Que os estoy enseñando Es que lo tienen todos Es que todos Tienen el mismo combo Quizás no tienen Lo que os he dicho Al principio El adelante puño Pero tampoco lo necesitas Yo simplemente lo hago Pues para ampliar Un poco más el combo Porque basta con que hagas Dos patadas débiles Y Y el puño fuerte Y una magia Es más que suficiente Mucho más que suficiente Eso sí Primero practica un poco El combo con el personaje Con el que decides Querer pasarte el juego Para no Pues para hacer una partida Un poquito más Más dinámica Más vistosa No sé Más agradable Menos Menos pesada Que simplemente Soltar patadas al aire Así porque sí Al menos Ya que el juego Se da al conveo Pues se conviene un poco Tampoco es Tampoco voy a estar exigiendo Ni nadie Debería de exigir La mejor partida del mundo Porque La idea de esta sección No es eso Realmente La idea La idea fundamental De esta sección Ya sé que esto Lo he dicho muchas veces Pero claro Si es que llega un momento En el que Ya no necesito Comentar nada del vídeo Porque es que Es que se repite así Es que Variar tampoco merece la pena Tampoco es que te arriesgues Mucho por variar Porque no vas a perder Pero Es lo que yo digo La función realmente De esta sección Son dos Una es La principal Al menos es mi Por la cual Yo he decidido Hacerlo Que es Traer Todos los juegos de lucha Que sea posible Para que la gente Los conozca Hostia Y este juego de lucha Hostia No lo conocía De hecho Hay Hay personas Que me han dejado En los comentarios Sobre todo Neocombrometro Que es un chico Que tiene un canal De De combos Mayormente De videojuegos de lucha Conocía los títulos Pero no sabía Que se podían emular O como emularlos O Etcétera Etcétera Entonces El hecho de que yo Los traiga Le facilita a él El poder Cogerlos Y crearse Por ejemplo Un video de juegos Otra persona Dirá Hostia Pues este juego De lucha No lo conocía Y tiene una pinta Bastante buena O sea Gráficamente Evidentemente No le vamos a pedir mucho A la época En que salió el juego Pero Es lo que yo siempre he dicho Lo importante de un juego De lucha En si No es su calidad gráfica Sino su jugabilidad Si el juego Se juega bien O sea Responde bien Los comandos La calidad gráfica Pasa a un segundo plano O quizás A un tercer plano Lo importante De un juego De lucha Para mí Es que tenga Una jugabilidad Fluida Muy buena Que responda bien Los personajes A los movimientos Que tú realizas Con el control Y por consecuente Que Que lo que tú realizas Salga a la perfección Y luego Si a eso le añadimos También una buena Música Ambiental Que tenga el juego Pues Ya tenemos Un juego de lucha Bastante agradable Ahora bien Si encima Eso también añades Una calidad gráfica Pues mejor Que mejor Pero claro Ahora mismo En los tiempos En los que corre Esto Pues no se ve bien Pero En aquellos tiempos Para nosotros Esto era Buf La hostia Sabéis Porque Aunque yo sigo pensando Que en aquellos tiempos Se seguían viendo Mucho mejor Los juegos en 2D Que los juegos poligonales Pero claro Está Los juegos poligonales No están limitados Como por ejemplo Este tipo de especial En un juego en 2D No puedes hacer Esa rotación de cámara Entonces no queda Tan espectacular Entonces La espectacularidad Es lo que le llamaba La atención A estos Videojugos poligonales Y oye Pues Es lo que yo digo O sea Si tiene calidad gráfica Jugabilidad Buena banda sonora Pues hostia Tienes una Un buen juego de lucha Si La calidad gráfica Es lo que no tiene el juego Pues Y si tiene todo lo demás Que he mencionado Pues sigue siendo Un buen juego de lucha No es un gran juego de lucha Porque no es completo Según lo Lo que os acabo de informar Pero Es lo que he dicho Lo importante realmente Siempre En un juego de lucha Es su jugabilidad Independientemente de que Si el juego está roto Para pasarlo con un Crédito o no Hay que tener siempre en cuenta Su jugabilidad Este juego por ejemplo Es un juego Extremadamente sencillo Ya veis que Me lo estoy haciendo Con la minga Y os lo digo en serio No sufres nada Nada Y tampoco es que Esté haciendo combos Demasiado largos Porque no lo son Es que tampoco Tienes una posibilidad Tan larga Con Roy Quizás con Kisuke Creo que es Del equipo de los protagonistas El chico este De las gafas Con ese quizás Puedes ampliar un poquito Más el combo Por las variantes Que tienes Luego ya en las versiones Posterioras que salieron Que es el Justice Project Si la ampliaron Muchísimo más Lo que es El tema de Del conveo Es muy similar A este de aquí Pero se puede Convear Mucho mejor Y más sobre todo Los conveos aéreos Pero lo esencial De este juego No es que sea fácil De pasar Sino que Jugablemente es bueno Yo creo que sí Para mí Pasa Como buen juego De lucha Igual no es el mejor Evidentemente Ni tampoco Esa es la intención Pero Está bien Y nada Bueno Ya veis Este es El hermano De Kiyosuke El Gio Y este es el combate Que os había mencionado Antes Este es el combate especial Una vez que hemos ganado Al director del colegio Y a Y a nuestro compañero Que lo tienen Endemoniado Pues Nos puede saltar Este combate Como que no Y entonces Yo estuve buscando Que saltase este combate Hasta que me salto Y bueno Lo he traído Luego a verte Algo que se tiene Que agradecer Que últimamente Y no es que solamente Últimamente Es que muchos juegos De lucha Carece De esto De final Y este juego Lo tiene Y es de agradecer Y nada Pues El Rival School Pasado con un crédito Un juego Que os recomiendo probar Si no lo habéis hecho Tanto su Primera versión Que es este Como el Justice Project Que es la segunda versión Y No sé si habrá Alguno más No estoy seguro Yo os lo recomiendo Porque son muy buenos juegos Y Y merecen la pena Y nada Pues Otro juguito más Para La sección De Fighting Games Con un crédito Y la cosa Se va ampliando A ver Ya no faltará mucho Para alcanzar Los 70 juegos Y Cuando ya tenga La posibilidad De Ponerme con los De la Playstation 2 Porque tengo Un gollón de ganas De ponerme Con los de la Playstation 2 Porque ya estoy Un poquito Hartito De los juegos Del mame Es que Llegan un momento En el que Al ser jugos Tan clásicos Jugos saca cuartos Porque eran así Son jugos Que estaban hechos Para que tú Metieses monedas Estos juegos Como ya Ya mayormente Estaban Con la idea De sacarlo En videoconsola Pues ya no les importaba Tanto Subirle la dificultad Al juego Porque la gente No se va a gastar Sus monedas En un CD Te compras el juego Lo tienes en tu consola Tú no gastas monedas Lo que gastas Es continúes Pero de eso La compañía No se beneficia Ya se ha beneficiado De la venta Del juego Entonces Ya tampoco Se preocupaban demasiado En ponerles Una inteligencia artificial A los rivales De la cual Te tengas que tirar De los pelos Como le está haciendo Ahora mismo En la imagen El grande ese Al chiquito Entonces son jugos Que accesiblemente Son Un paseo Un paseo Y ya os digo Hay juegos Que aunque sean fáciles Quizás no sean un paseo Sino que necesitas Un cierto grado de habilidad Pero este juego No nos requiere No nos requiere Nada Os lo digo Es muy fácil Y nada gente Pues Aquí ya nos dejan Entrever De que pueda haber Una segunda parte No se Si pondré créditos Es que Estos 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 vídeos Los tengo grabados Desde hace tanto tiempo Pero que no les he puesto La voz Aún Si Y Y es que ahora Les estoy poniendo la voz Y es que No me acuerdo Joder Es que en serio No me acuerdo Llevan tanto tiempo grabado Desde que empecé la sección Tanto mi hermano Como yo Le metimos una caña A pasarnos juegos Increíble Así que Habrá que ir terminando De ponerles Los comentarios Y subirlos ya Y bueno gente Si os ha gustado Ya sabéis Nos vemos en un próximo vídeo Chau 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 Gracias por ver el video.